hola hola bendiciones para todos y aquí venimos con un nuevo vídeo de la fábrica de donas donde se preparan las ricas y deliciosas donas que usted disfruta cuando compra estas ricas donas como ven así es como la están preparando pues el señor no no me da la descripción pues aquí ustedes vean cómo se hacen así es que mi gente bendiciones para todos se les quiere gracias por sus likes por sus suscripciones y disculpen porque no he podido poner vídeo porque he estado bastante trabajando bastante duro pero aquí estamos un pequeño vídeo más así que saludito hola aquí pues mirando cómo procesan las ricas y deliciosas donas así es como la procesan acá en este lugar bendiciones hola aquí pues mirando cómo procesan las ricas y deliciosas donas así es como la procesan acá pueden ver también disculpen como pueden ver cómo fabrican aquí las donas por eso quedan deliciosas porque van refritas